Otra historia de terror es lo que se sigue publicando de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Y es que a través de las redes sociales a varios nos han enviado de forma anónima una serie de mensajes donde tú puedes ver unas conversaciones de Frida con el ex representante de... No, bueno, es que no era... era el encargado de la gira de Alejandra y Gloria. ¿Ok? Ya ves que ellas hicieron una gira que se llamaba Versus. Entonces, hay unas capturas de pantalla de WhatsApp que nos han enviado a muchos en donde dicen ahí, ella está conversando, Frida, y hablan de golpes, empujones, mordidas que se dieron madre e hija. Esto que Frida ha venido narrando de un enfrentamiento que tuvo cuando estaban juntas en Miami y que de repente Alejandra empezó a hacerle piojito y del piojito pasó al jalón de greña y del jalón de greña pasó a darle patadas y de las patadas se pelearon. Horrible. Terminaron peleadísimas esa vez. Y ahí la conversación se puede ver, se puede leer, cómo el representante sentía muchísima pena de lo que había sucedido. Y Frida le explica y le dice, pues es que yo no empecé. Ella es la que me golpeó. Yo solo me defendí. ¿Ok? Bueno, es que sí ha habido golpes y mordiscos y todo. La guerra de declaraciones que han tenido últimamente es Disneylandia, es una fiesta. Están descansando de lo que vivieron realmente, ¿no? Ajá. Ahora yo te tengo una pregunta y una duda razonable para ti y para los barandoleros. ¿Ustedes se imaginan morder y pelear y rasguñar a su madre o a su padre? No, pues no. Yo por lo menos no. ¿O ustedes se imaginan rasguñar o morder a su hija? O sea, ¿a qué nivel de violencia? ¿A qué nivel? Puedes llegar a esto, ¿no? Es muy fuerte la historia. Cada vez salen cosas también más terroríficas como la de Mickey. O sea, cada vez escarbas y dices, ay, ay, ay. O sea, se abrió la caja de Pandora a producir. ¿Sí o no? Se abrió y dejaron escapar a todos los demonios que estaban por ahí escondidos. Y bueno, pues estamos siendo testigos. ¿Quién sabe quién más habrá? Y luego, Enrique Guzmán, en su entrevista eterna y en pedazos que está transmitiendo el programa hoy, pues dijo que ya canceló el concierto que iba a hacer. Iba a hacer un concierto virtual y dijo, no puedo porque con qué cara me voy a presentar a cantar, con qué alegría voy a cantar, cómo voy a hacerle. O sea, y ahí confirma evidentemente que canceló. Y lo que decíamos ayer, este lavado de imagen que están empezando, pues es justamente porque no es solo que no se quiera presentar a cantar, que no tenga ánimos de cantar. Creo yo que más va más allá. Va con una cuestión de números y de ventas que seguramente saben que no va a ser lo mismo porque tienen a una figura que tiene una crisis de imagen. Sea verdad o sea mentira lo dicho por Frida, hay una crisis de imagen de Don Enrique Guzmán. Definitivamente, y lo dijo, pues lo dijo, se ve dolido, no sé si sea en realidad, pero yo creo que sí está afectado, sí está, ¿no? Que le ha afectado en la salud, le ha afectado en el bolsillo. No sé si es culpable de un inocente, eso se lo dejo a las autoridades, pero de que le ha afectado, pues obviamente le ha afectado. Tan es así que ya canceló el concierto, ¿no? Oye, pues es que sea uno que nomás ve los toros desde la barrera, ya siente el corazón apachurrado por uno, por el otro, por todos, ¿no? Y dices, ay, qué fea historia. Imagínate, ellos que la están viviendo, ¿no? Que la están viviendo minuto a minuto. Ahora, también, pues resulta que corretearon a Silvia Pascal. ¿De dónde? La corretearon. Oye, Silvia, para preguntarle. Para preguntarle del tema, y esto fue lo que pasó. Buenas noches, ya les dije que no, mira, yo me paré ya a contestarles. Ahora respeten ustedes que no voy a tocar ninguno de esos temas. Pero fuimos, pero a Don Enrique, ¿qué les interesa? Ay, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué tenemos que llegar a estos niveles? Ya, por favor, tranquilos. Ya les voy a contestar nada. Las comentabas que cuando usted tenía 14 años, usted... A ver, joven, ¿no? Voy a contestarme una pregunta, ¿cómo quiere que se lo diga? Ya se lo dije educadamente. No, pero ya les contesté. Ya les contesté. ¿Pero qué piensas lo que comentó Alejandra? ¿Por qué dice que... Ya les contesté, muchachos. ¿Habrá un poniente? Pues ahí les decía, no, no voy a hablar. Ya me paré y les dije que no voy a hablar de esos temas. Mira, debe ser muy complicado para una mujer sumamente talentosa, sumamente trabajadora, porque nunca para con su monólogo y todas las obras que hace. Debe ser complicado que te quieran siempre preguntar de los demás. De su familia, ¿no? De su familia. Pero además temas no fáciles. O sea, ¿qué va a pasar si Silvia se para y dice, yo le creo a Enrique? ¿O qué va a pasar si Silvia se para y dice, yo le creo a Frida? Evidentemente sería un terremoto. O sea, es preferible decir, no voy a hablar. Pues no, sí, es porque como está la parte en un proceso en el que se puede llegar a demostrar que una de las dos partes ha mentido porque se están demandando y en ese camino y es completamente contraproducente para Silvia, yo creo que Silvia hace bien por un lado, ¿no? ¿No? Hace, pues sí, también a los que no son familiares les han preguntado como Alex Sintek y dicen, no, yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de mi disco y de que ya viene mi concierto. Ahora Silvia que es familiar. Es que me dio risa porque al pobre de Alex Sintek le preguntan y dicen, no quiero hablar de eso. Y luego le dicen, ah, bueno, pero pues habla de lo tuyo. No, no. Habla de tu caso. No, le dicen, lo que pasa es que le recuerdan su caso que fue también bastante penoso, ¿no? Sí. Tampoco, o sea, si es culpable, o sea, no sé, no estoy para juzgar, pero él dice, pues con más razón no hablo. No lo pensó, ¿no? Sí, así, sí, hace. Uy, es que le explica. Oye, tú que ya lo viviste más o menos. Pues que tiene que, vengo a una obra de teatro, ¿no? Que me recuerden. Estoy en una alfombra roja. Ya le arruinaron el momento. Sí, tiene razón también Alex Sintek, la verdad. Ahora, tenemos un superchat, ¿no? Alberto Bueno Ramírez nos manda 50 pesotes mexicanos. Muchas gracias, Alberto. Dice, Alex, ¿es cierto que quién es la máscara y me caigo de risa los compró TV Azteca? No, creo que ha habido una distorsión de la información y no, creo que no. Luego dice el buen Alberto Capitán Morgan golpeó a Latin Lover y Lambda en el programa hoy. Pero si va a ir la luz. Si va a ir la luz. Si salimos es que se fue la luz, changuitos, ¿para qué no? Muchas gracias Alberto, saluditos. Changuitos todo, changuitos, changuitos. Likes, 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 para que no se vayan. Oigan, a ver, antes de, ya para terminar esta primera hora, se quiere ir la luz. No, no, no. Este, ¿sabes cuánto cuesta el concierto de la Guzmán? Por si quieres verla, tú que te volviste muy fan últimamente. Pues, 900 pesos el boleto. El más caro. El más caro. El que tiene la experiencia fan. Ajá. Que es el tras bambalinas. Más de 900 pesos te cuesta, ¿eh? Sí. Carito. Carito. Ver a la Guzmán. Pero bueno, pues, musicalmente la señora tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Una cantidad de discos y éxitos que muchas ya quisieran. Y se sigue queriendo ir la luz. Ahora, vámonos rápido a la última nota de esta hora. Pues, porque siguen involucrando a Verónica Castro. Frida Sofía, a través de sus redes sociales, sigue compartiendo imágenes en donde se ve que Enrique Guzmán no fue una. No fueron dos. Fueron más de dos ocasiones en las que le tocó el cuerpecito al Avero. Todo su cuerpecito. Y se ve como Alejandra Guzmán llega un día y le pregunta, ¿y qué te ha tocado mi papá? No, pues, es que ya me tengo que cuidar porque me ha tocado también allá atrás y adelante. No, precisamente las mañanitas ni me tocó. No, no. Me tocó acá, ¿no? ¿Y qué le tocó? Atrás y adelante. ¿A poco? ¿Adel? No, ya está. Son palabras mayores. Sí, todo. No, bueno, eso todo México lo vio. Mira, ahí está. Ahí lo estamos viendo. Entonces, yo creo que Verónica Castro, si ahorita se aparece una alfombra roja, la pregunta va a ser Enrique Guzmán. Yo creo que ni de chiste se aparece en ningún lado. Yo creo que ahorita Verónica está encerrada piedra y lodo. No va a querer contestar una cosa así. No ha contestado nada. Ajá. Ahora, también era otro. Es lo que hablamos de la inteligencia contextual, ¿no? O sea, eran otros tiempos. Exacto. Bueno. Paguen su luz al éxito para que no se vaya, dice Miguel Ángel. No, cuando te la cortan se va de sopetón. Si no te avisan. Horror ver a la Guzmán, dice Norma Andrea. Chicos, ya no hay ningún respeto, nos dice Rigoberto. Y esos eran los ochentas, esos programas. Sí, claro que sí. Imagínense nada más. Pero bueno, vamos a hablar de muchos otros temas. Hay una telenovela que le quitaron todavía más capítulos. Lo vamos a platicar en la segunda hora. Si la comisión no lo permite. Sí, sí, la comisión federal. No saben la cantidad de información. Está impactante poco. Pero no, muchísimo. La segunda hora. Producer, ¿en dónde es la segunda hora? ¿En dónde es la segunda hora? En nuestro canal de telenovelas. Mis amiguitos friends, dice el único inocente aquí es Pepe el Toro. Vámonos. Vámonos a la segunda hora.